Hola, que me lleva la ola. Hola, que me lleva la ola. Hola, que me lleva la mar. Hola, que llevar me dejo sin orden y sin consejo, y que del cielo me alejo donde no puedo llegar. Hola, que me lleva la ola. Hola, que me lleva la mar.